Mauricio, Claudio, bienvenidos a Rosario. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué linda obra que llega a Rosario. ¿Cómo surge este terrenal? Bueno, como surgen siempre los productos artísticos del azar. Uno nunca sabe, uno no tiene dominio alguno sobre las ideas. Las obras no se nos ocurren, las obras ocurren, son algo que sucede. En términos de texto, alguna vez mirando unas imágenes de dos hermanos, imaginé a una pareja fraternal que habitaba un mismo terreno y que no se hablaba. Me parecía patética la situación de dos hermanos que no se hablan y dividen un terreno como si fuesen grandes hacendados y tienen 400 metros cuadrados en un loteo trucho. Y después juntándolo con el mito de Caín y Abel. Y en relación a la apuesta, también, como siempre, tratando de encontrar cuál es el cuerpo que tiene que ver con la estética. En el caso de Claudio, nosotros veníamos de trabajar juntos en varias experiencias en la banda de la risa, pero además él había trabajado como actor en otra otra mía, en Salto al Cielo. Y de alguna manera uno siente que ahí hay una estética fin, que ahí hay un lenguaje que uno se entiende. Armando una composición de este tipo, surgió el elenco y desde hace cinco temporadas el espectáculo. En este encontrar y en este ir y venir entre los pasajes bíblicos y lo que se te venía ocurriendo, ¿cómo fue trasladar ese pasaje a unos tiempos un poco más modernos, quizás? Y por lo que yo leí y me imaginé quizás un poco más a la Argentina. A ver, los mitos tienen una capacidad de conversión de norma extraordinaria. Si los mitos fuesen tecnología, sería extraterrestre, porque se las puede convertir de norma con una facilidad extraordinaria. Un mito es un relato que contiene eso que se conoce como inteligencia narrativa. Este es un relato que encierra una idea, que encierra una metáfora, que encierra un saber. Entonces adaptarlo es sencillísimo, porque en tanto a uno le respete la esencia, lo único que pide en términos de respeto, lo demás simplemente es trasladado, es cambiado, es pasado para otro lado y funciona. Esto es lo que dice ayer. ¿Cómo fue la elección del elenco? Bueno, me da la sensación que viendo el resultado de estas cinco temporadas y viendo la unidad en la que se ha sostenido, como siempre, parece una elección afortunada. Cambiamos al principio, al año y medio estaba Claudio Rizzi allí, que por compromisos profesionales se fue del espectáculo, y llegó Rafael Brusa, que es el aporte santafesino, la pata santafesina, el talento santafesino que incorporamos, y se mantiene en estado de unidad. Por lo tanto, me da la sensación que fue una elección afortunada. ¿En la composición de los personajes cómo venimos? Mirá, la composición de los personajes siempre es difícil, siempre es un camino tortuoso que hay que transitar. Uno sabe que es así, que siempre es así, si la búsqueda es lo suficientemente profunda, ¿no? Entonces uno sabe que va a atravesar la tormenta. Pero también sabe que en algún momento, de la mano de la dirección, un poco, de alguna otra cosa que siempre se cruza azarosamente, como decía Mauricio, por el camino, también el azar en el trabajo actoral también es muy importante. Va, muy importante. Uno siempre está atento a qué puede coincidir con lo que uno está buscando. Entonces la lectura de lo cotidiano cambia completamente. Yo siempre cuento, fue Abel, los tres, los tres personajes fueron muy difíciles. Y no encontraba, yo no encontraba el punto de contacto, el punto de largada, como para empezar a trabajar y disfrutar. Y no lo encontraba y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, hasta que me di cuenta un día, estaba haciendo fiaca, mirando televisión, y dije, acá, esto, este es Abel. Y fue una cosa completamente, digo, no necesariamente tiene lógica, tiene que funcionar para uno, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es cómo interviene también el azar en el trabajo de los personajes. Ahí empezó a aparecer un Abel bohemio, un Abel artista, un Abel profundo, un Abel sensible, un Abel delicado, que finalmente es lo que creo que en algún momento se llegó a ver. Después este... Sí, sí, se ve, se ve, se ve. Nada, es muy, igual digo, es muy placentero hacer esta obra, porque siempre lo digo, siempre digo lo mismo, pero la verdad que es cierto, digo, son personajes infinitos. Yo creo que llevamos, no sé, 700, 800 funciones. Y todavía hoy escucho el texto y me sorprendo y me hace pensar y lo escucho con atención. Y eso la verdad que no pasa mucho, pasa muy poco. Si tuvieran que definir la obra en pocas palabras, ¿con cuáles se quedan? A ver, yo puedo hablar de la obra en sí, no puedo hablar de mi trabajo, ¿no? Digo, siempre trato de separarlas, las cosas. No puedo hablar de mí, en ese sentido, pero digo, para mí es extraordinaria. Así nomás, es extraordinaria, es suceso, es una obra universal y es conmovedor ver, más allá de cómo se ríe la gente, es conmovedor ver lo que la gente recibe de la obra. Y yo creo que lo que la gente recibe es, ahí en esos dos personajes, en Caín y Abel, estoy yo. Esos dos son un todo, que soy yo. No, cada uno tiene una parte de Caín y cada uno tiene una parte de Abel. Yo creo que la gente eso lo recibe y por eso es tan conmovedora la obra. Para terminar, pedirle que inviten al público rosarino que se acerque a verla. Yo lo voy a hacer con el argumento que nos ha dominado desde que apareció la palabra Rosario. Cada vez que vamos de gira, nosotros pensamos siempre en la formalidad, los elencos comerciales cuando van de gira, en general, piensan en la formalidad de una función. Cuando apareció la palabra Rosario, nosotros tenemos una característica diferente y es no somos elenco comercial, somos el elenco de teatro independiente que trabaja poniendo por delante una serie de cosas que no son necesariamente el rédito económico. Cuando apareció la palabra Rosario, lo primero que dijimos es una semana completa. Ir a instalarnos en Rosario y ir a ofrecer el espectáculo durante cuatro funciones para que se dé el mismo fenómeno que puede darse en Buenos Aires, en cualquier otro lado donde el espectáculo está instalado. Que la gente venga, la vea y si le gusta recomiende. Y que se pueda producir el ansiado boca a boca haciendo el acto de ofrecimiento oástico, que es decir, ahí va a estar el espectáculo durante cuatro funciones. Es la única plaza nacional en la que programamos cuatro funciones seguidas. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias.